¿Qué onda plebes? Pues J.O.P. no se enfada de burlarse de peso pluma y de J.C.O. ya que hace unos momentos él estuvo subiendo un video burlándose de J.C.O.R.T.E.S. y pues en vez de poner el audio original ellos lo modificaron y pusieron una voz así media chillona donde J.C.O. está hablando y pues ya lo demás lo pusieron normal pero esto fue obviamente una burla hacia J.C.O.R.T.E.S. Aquí les dejo el audio original de este video Y pues ya después subió un video a su Instagram Story donde se le ve riéndose y puso una foto donde se alcanza a ver que él está arriba con su este tema de qué onda y pues peso pluma y J.C.O.R.T.E.S. están hasta abajo con el video de ex especial y pues se sigue burlando ya que él puso también una captura de Spotify donde se alcanza a ver su tema que va subiendo y pone carita riéndose ustedes qué opinan de todo esto creen que está mal que J.O.P. haya puesto ese video donde se burla de J.C.O.R.T.E.S. con esa voz chillona muchos dicen que hasta se parece a Mickey Mouse la voz y como podemos ver en los comentarios ellos están utilizando este video para promocionar su tema qué onda y pues calle 24 también se burló de ellos poniendo caritas así riéndose y pues aquí hay muchísimos comentarios ya en este video esto ya se está descontrolando a ver si no se meten en más problemas y pues hay no yo no sé qué pensar de esto la verdad ustedes en qué equipo están en J.O.P. o allá con peso pluma y J.C.O.R.T.E.S. ustedes díganme en los comentarios no olviden tabular de like y suscribirse maldito mary mary